Vale, supongo que se ve bien. Hola chicos, antes de ver el video quiero decirles una cosa. Vale, creo que se me escucha, ¿no? Hola, vale. Básicamente pasó exactamente lo mismo en la grabación. Tenía el micrófono en la parte de arriba de la cabeza y no se me escucha bien el tono de voz. Así que lo lamento mucho, es un episodio interesante así que no dejen de verlo. Pero quiero hacer una breve introducción porque simplemente pasó eso. Hoy estaremos jugando un ratito con las maldiciones y espero que les guste mucho el video. Disculpen otra vez por el problema de audio. Así que nada, que disfruten el video. Chau, chau. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Quadragón con Renko y la Maus. Y los mil y pico del pisma, la madre que la que acabo de liarle aquí, no es ni medio normal. Les voy a contar qué fue lo que pasó. Básicamente dije, para este episodio voy a necesitar sangre del pisma. Así que el mejor lugar es buscar un spawn del pisma. Y en este caso encontrar varios. En el capítulo anterior, lagazo por el pisma. Habíamos encontrado un spawn grande del pisma para extraer la sangre del pisma. Bueno, pero en este caso lo que hice fue yo, lo que hice yo, fui detrás de cámara y busqué una habitación que tuviese varios spawns del pisma alrededor y la abrí. Cosa de que los spawns concluyeran todos en una habitación enorme. ¿Cuál es el problema? Los lagazos que pegáis. Que no es ni medio normal la cantidad de bichos que me he tentado a... Nada, siguen apareciendo. Tengo una cantidad, ahora les voy a mostrar, de escamas del pisma bastante impresionante que creo que estaban en esta mochila. Vale, esto, esto, esto y esto, más las que he tirado a este lado, más todo lo demás. Un minuto chicos, ahora ven. Ya estamos de vuelta. Vale, fuera de cámara lo que hice fue estar reventando varios de pisma, varios constantes de pisma. Estoy hace una hora y pico aquí dando vuelta. Y me he encontrado con los siguientes. Solo me han dado 5 de sangre de pisma. Es más, tenía 4 antes de empezar a grabar, así que alguno de estos cabrones me tuvo que haber dado algo más. Pero es un ítem tan difícil de encontrar que, nada, incluso en el spawn más salvaje de estos bichos me dan pocos. Pero he conseguido lo suficientes como para empezar a poner más misiones, así que incluso me dan corazones. A ver ya. De tantos que hay me dan corazones. Es más, debe de haber en algún lado el de Pimp, bueno, debajo ahí. Es más, que le pime. Lo que tendría que hacer para depurar un poco por los lagazos, ¿ves? Que ahora, no, 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 que no tengo la de una de una coche. Joder. Lo respado ahí. Vale, eso, uy, no es sangre. Vale. Sí. Vale. Eh, lagazo. Me voy a tener que ir de aquí por el lag, ¿sabes? Voy a tratar de salir. Ostra, la experiencia. Madre. Esto le pasa hasta a los mejores, eh, quédense tranquilos que, en este caso, me va a apretar al computador, pero por la cantidad de experiencia que larga esto y los rayitos, los efectos, la cantidad de ítems, todo. Básicamente, todo aquí dentro es un enorme spawn de lag. Que, eh, voy a ver si consigo uno más de sangre de pirna para tener unas cuantas maldiciones en la casa. Y nada, a ver si puedo, puedo conseguir más. Uy, se exploseó. Hubo una explosión como que se cargó todo, ¿no? Vale. Vamos, ahí, uno menos. Uno menos. Vamos, por cierto, mejoré la espada, por si que tenga más otros encantamientos, eh, saqueo 5, pero la verdad creo que con la sangre de, esta sangre no, no funciona el encantamiento, así que por más que lo busquen, no va a aparecer. Vale, aquí tienen que aparecer más nada. Es que, estoy a punto de dejarlo porque tienen hasta, de todas las, de todas partes del continente, los de fismas a reventarme. Así que nada, vámonos de aquí. Eh, gracias chicos. La verdad, los botes que me dan, cada día siento que me pegan un poquito más. Ven lo que he estado haciendo fuera de cámara, es, ven, que no puedo dejar de mirar el, la pantalla, porque, ahí está, ¿listo? No, no, verás. Voy a, la, la sala de cofres, que tenemos que ponernos a trabajar ahí. He estado preparando este episodio, ni se sabe, porque, la verdad, quería traerles, eh, hoy el episodio de las maldiciones, en el capítulo anterior, lo que hicimos fue, eh, conseguimos un expoce del Comece Lighting, que tomó un poquito de agua. Y que, la verdad, solo una de todas las chicas de poblada no prestó atención, eh, más que nada lo tuve que comprar con diamantes, porque de otra forma no había. Y me dijeron que una de las formas de cazarnos era o con tartas o con un anillo, eh, que el anillo, no sé dónde lo puedo conseguir, pero, ahí vamos. Ah, hoy tuvieron solo un episodio de Mijalco Dragon. Y, por favor, eh, no pude traerles más por el simple hecho de que este, este episodio, este episodio encontré en el decreto, lleva mucho más tiempo de preparación del que yo podría gastar tiempo. O sea, hoy a la noche, posiblemente, o ahora grabé dos episodios de esto, vuelvo con las cosas de Towntrap, y, eh, tal vez me vaya a una dimensión. Y a la noche me tengo que poner a grabar Legionarios, porque me dijeron que el servidor se prolonga un mes más. Eh, voy a poner, eso sí, eh, esto es el que se esté recuperando aquí, porque la verdad no me cuesta nada, me voy a sacar el anillo este. Vale, y esta armadura, es muy bonita, pero, eh, me la están reventando. Voy a poner esto aquí, ¿no? Espera. Aquí. Bien, se empieza a recuperar, ¿no? Se tendría que estar recuperando ahora. Y, eh, voy a poner las botas que se recuperen, porque supuestamente, en este aparato, todas estas cosas se tendrían que ir recuperando, ¿no? Es un poquito lo que quiero yo. O no, las botas se les paga, no, no les presta atención. Ah, no, porque no llega a estos bordes, llega a estos, a ver. Tiene un problema. Que no llega a estos. Tal vez porque haya bloques en el medio, a ver. Ahí está llegando. Vale. Y las botas que nos interesa, van aquí. Y ahí se están recuperando las botas, ¿eh? Bueno, la espada, no sé cuánto costará que se repere. Ahí bajó uno. A ver la espada. La espada no... no recuperó. Vale, vamos a dejarlo un ratito aquí, chicos. Ahora volveremos y vamos a ver si recuperó o no mis items. Eh, seis de sangre... otro, otro más. Bueno, es que cuando estoy farmeando yo solo, nada. Cuando me pongo a grabar, empiezo a farmear y quedo con un completo torpe. No me quede con la espada. Vale, la espada está recuperada al 100%. Y esto... no vale. La verdad, no vale. Y si bien lo recuperé de forma lenta, no quiero... Después para... ahora pondré las cosas ahí y... y apastar. Eh... ¿Qué necesitamos ahora? Pues hacer los trasteos que nos dejamos en el episodio anterior. Tenemos seis lágrimas de el prisma. Seis, eh... lágrimas espectrales. Espero que voy a cerrar un poquito con el vídeo. Dos lágrimas. Lo bueno... Lo bueno... Uuuuuh. Pero es que se me ocurre ponerlo en el prisma tan elante. Vale. Ahora, eh... lágrimas de el prisma, lágrimas espectrales. Y con la lágrima espectral necesito hueso ojo de araña y orde inestable. Eh, hueso ojo de araña. y voy a dejar esto que ya lo necesito y orbe inestable los orbes inestables voy a ver si tengo alguno encima pero bueno tengo 2 orbes inestables y supuestamente aquí tengo que tener más a ver aquí 3 orbes inestables más 5 y estoy casi bueno voy a ponerme a craftear aquí supuestamente si pongo todo esto junto no creo que me tome en cuenta el orden pero igual voy a hacer más o menos algo alternativo ahí está tengo materia viva 5 de materia viva me faltaría un orbe inestable más que en realidad es fácil ir a buscarlo esto no me lo voy a tomar nada vamos al amarillo que me acuerdo que ahí había varios varios tipos de minerales y solo tocaría picarlo ¿no? aquí va ¿no? aquí no hay ah cierto que aquí ya no tengo mis habilidades super el amarillo el amarillo no sé que estamos eh ¿cuánto me va a durar este verenio? macho se va a que está igual para mi casa no hay no hay no hay no hay tiene que ver por acá aparte de esos bichos de fuego un montón de minerales que no se encuentran normalmente por acá justo en este bioma un poquito de regalo de algún box que se habrá muerto por inercia casi voy a llevármelo con el pico con fortuna este vale y tenemos esto que es un orbe inestable más me gustaría otro ok espero que he hecho eso que ya se termina el paseo por esta dimensión que las caídas estoy me vengo salvando salvando la verdad de suerte vale Tendría que ponerle una armadura a este mod La verdad estaría bastante bien Porque es lo que le falta ¿Sabes? Igual en las versiones subsecuentes O sea, en las versiones más Subsecuentes, no Posteriores de este mod Le han puesto alguna que otra armadura Es lo que le viene faltando Le va a entrar una friolera que acabo de cogerar Eh, a ver Necesitaría, si es posible Otro modelo verde Listo, ya está No le digo nada Porque hay una cosita más que se me quiero craftear De ser posible para este episodio Y con esto Eh, ¿listo? Si, una partícula Madre mía, las partículas como están Vale No hay más sorbes por aquí No, no, dos Bien, vamos para la casa Eh, no, para la sala de cofres Que siempre da un poquito menos de lag cuando llego Y de verdad eso siempre que en mi casa Haya un poquito menos de lag se agradece Y sencillamente poner Eh, uno o dos orbes inestables que me quedan Eh, aquí dentro En el crafteo En el crafteo ¿Ven que me bajaron los FPS? Tipo, vale, voy a tirar esto Y voy a tirar esto Tengo esencia fogosa Que es ahora combustible para horno Que no he usado en esta serie Desde que tengo la máquina de ser feliz Pero bueno Dijimos que vamos a tocar todos los mods Y eso es lo que estamos haciendo Todos los aspectos de los mods Eh, ahora, ahora vengo chicos Mini corte y así ya devuelve Bueno chicos, ya estamos de vuelta Eh, no sé cuánto llevo de grabación Entre corte y corte Eh, no sé cuánto llevo de grabación Bueno, me imagino que haré esto Y lo probaremos Eh, vale Vale, y esto después servía para craftear Todo esto Vale, esto que ya lo hicimos Pero todos estos que son, eh, maldiciones Eh, maldición de teletransportación Maldición de tranquilidad Que me imagino para Que será para poner en pacífico Maldición de confusión Que no la creemos Maldición de lentitud Que es para mods Maldición de debilidad para mods Maldición de muerte Que me imagino que hará daño Maldición de ceguera Que no la creemos Vamos, tenemos cinco O sea, maldición de caimiento Maldición de vampiro Que no sé qué es Maldición de extravío Y maldición de recuperación La de recuperación Repercusiones Repercusiones No, son maldiciones O sea, a ver, la de teletransportación Vamos a probarla Vamos a probarla Por el que el simple hecho De que teletransporte No sé si teletransportará A un punto X O si no sé Que ahí se me enredó la lengua mal Eh, a ver Esta es la que más fácil se hace Y vamos a ver cómo funciona Porque hay un amuleto A ver Uno, dos, tres, cuatro Hay un amuleto Que sirve para ver Dónde pusimos las maldiciones Igual es lo que hay que craftearse A ver Eh, vale Necesito cuatro de tus apretes Uno, dos, tres Y uno Dos, tres Y cuatro Y vamos a ver qué es esto Eh, tiramos esto Y tiramos esto Porque tenemos un millonado Y ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí 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 Y aquí ponemos esto Aquí Vale Tenemos maldiciones de teletransportación Brujería prohibida Vale Eh Los juegos artificiales No sé de qué monos son Si lo juro Eh, vale Vamos a probarla Vamos a venir aquí atrás Creo que esto funciona ¿Y algo no? Para, ¿cómo se puede esto? ¿Cómo se puede? Hay una maldición Y hay partículas Que bajan los apretes Vale Vamos a soltar de este lado ¿Qué pasa? No sé nada Ah, afectará enemigos Vale A ver Tengo dos dudas sobre esto A ver Estoy aprovechando la caída de esta manera A ver Porque si tiene que ver a alguien ¿Vo? ¿Es uno de mis golems aquí? Hola señor Ahí te dejo Señor Eh Maldiciones ¿O? Mira Sujeto de pruebas Excelente Uno de estos no tendría que usarlo El otro sujeto de prueba Pero No Toma Ostras Ah, vale, vale Mira Lo teletransporta lejos Ok O sea que las maldiciones Afectan a mox Bueno Es... Pues es interesante saberlo A ver Vamos a la sala de cofre Sabiendo de esto No tienen MS ¿No? No tienen MS No sé Tal vez Tengo una idea A ver La voy a usar en el lugar donde se generan mox Y ver qué es lo que hacen Por cierto Este bolems Salió de aquí Es que falta un bolems Y como ¿Cómo se lo asistió ese bolems Para salir de aquí? Bueno Las cosas bastante interesantes Están apareciendo Eh Necesito Sujetos de prueba Que aquí están mis sujetos de prueba Bueno, estaban, ¿sabes? De que había una cantidad de sujetos de prueba Que no es nada normal Pero si no están No están A ver Tienen que haber Tienen que generarse enemigos en algún lado Digo yo ¿No? ¿Más de día? ¿No? 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 ¿A mí que me dicen? Si aquí tendría que haber 100 y la madre Si se generan todos los días Yo que hoy busco Que se generen enemigos Ahora no se generan Vale Tenemos maldiciones que teletransportan a los enemigos ¿Qué otra nos podemos hacer? Eh No sé Porque dejé el crafteo en la sala Vale La verdad está bueno Si viviéramos en el suelo Porque Ahora que estoy pensando Tal vez Afecte ¿Y cómo ni hago yo el medallón Para ver las maldiciones? Porque tal vez De forma decorativa Y defensiva La quitaría bastante bien A ver Y no sé si las puedo volver a quitar Ese es otro problema Porque tal vez la gasto No parece ser el amuleto El amuleto se hace Tirando polvo delfín Goldingot Y ectoplasma Y ectoplasma No me debe quedar nada de ectoplasma Así que me imagino que eso puede ser Un simple cachondeo A ver Tenía ectoplasma en algún lado Polvo esterar Polvo delfín Polvo delfín Polvo delfín Y ectoplasma Y ectoplasma Dicieron que tirando estos tres Me van a dar Polvo delfín Y ectoplasma Me van a dar Y un Y un Vale Voy a dejar Tengo pitado el inventario macho Voy a dejar esto aquí Voy a venir Y voy a agarrar Esto 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 aquí Supuestamente Si yo me voy Ahora aquí O le voy a montar Aquí Vale Voy a dejar esto aquí Porque no lo voy a seguir Utilizando Para cualquier momento Esto es El pegamento De Ender Busse Vale Tengo un pocito Por aquí Y así La parte Lino La parte Hermosa Y hay que tener Alguna mujer Por alguna parte De la casa Sabiendo Como Tengo yo ¿No? Y el rincón De los vestuarios Para que se metiera Aquí En las parejas De la casa Dicito ¿Sabes? Vale Tiro Esto 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 Y esto En orden Vendrían 100 ¿No? 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 El fuego del fin Goldignol Y esto Plasma Polvo del fin Y esto Y esto Para En el mismo Bloco Polvo del fin Goldignol Y esto Plasma Polvo del fin Goldignol Y esto Plasma Bueno Polvo del fin Goldignol Goldignol Y esto Plasma Y me cago En todo Ey ¿Dónde? Estoy llenando Nada de escucharlo Vale Joder 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 No 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 Tengo que De escucharlo Me está Traeando el Pueblo Eh Discreate By Trobe Poder Ectoplasma And Stirling String 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 Esto no lo necesito String es Hilo ¿No? Hilo Hilo Vale Voy a fijarme Si tengo Yo por aquí No Vale Y aquí No Mira Mira Pues ¿Qué intentan? Vale Tomemos esto aquí Y ahora Hacemos así 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 Y así Y así Voy a tirar Esto 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 Y esto No Buena leche Polo Esto es polvo Y esto es pegamento Endergo Y esto es pegamento Endergo ¿Vale? 1,2,3,4 Ya mojamos Eh mojamos Uy Eh ¿Vale? ¿Vale? Ferrari, 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 Ferrari Vale Eh Olviden lo que acaba de pasar Supuestamente con este amuleto Yo veo Eh Esto está activado Amuleto maldito Sí Esto puede ver Eh Mejor las maldiciones Mira Como verlas Las veía antes ¿Vale? Vale Eh O sea A mí qué Esto Esto Yo lo veo Ah Vale Porque no se ve Esto es para multijugador Un cacho en 10 Claro Es para ver las maldiciones El mismo jugador Que las pone Las ve Y el que las pone Las saca Eh Digo Vale Ya entendí Uy Bien No sé cuánto llevamos de episodio Pero Voy a hacer una maldición más Y nos vemos en el siguiente capítulo Quiero ver Si cambian los colores De la maldición Porque como partículas Si bien no estamos jugando contra nadie En defensoría contra mobs Podría estar bastante bien Así que vamos a ver De qué otras maldiciones No podemos hacer Ni vamos a hacernos una más Eh Maldición de lentitud De tranquilidad O sea Me imagino que los mobs aquí no atacarán De confusión Tranquilidad Debilidad Ceguera Muerte Muerte Bueno la de muerte Que se hace con una mayor gris Ectoplasma Y es algo que no tengo para esto Eh Decaimiento Repercusión Vampiro Que el vampiro me imagino Pero necesito ser Y extravío Tranquilidad Lentitud Me gustaría Dice que es Concusión Tranquilidad Lentitud Tranquilidad La de tranquilidad Me debería Bastante bien Necesito Pedernal Saco de tinta Hilo Y cuero Pedernal Saco de tinta Cuero E hilo Pedernal Saco de tinta Cuero E hilo Hilo Pedernal Cuero Saco de tinta No me se crafteo A los medios Necesarios Y ahora necesito Por Mira Tanto para las maldiciones Que al final pensé Que iban a ser otra cosa Y terminaron Hilo A ustedes les ayuda Bien Estoy a punto de pedir Que pongan El Harko Lender expansion En la nueva versión De originario ¿Sabes? Porque la verdad Estaría bastante bien Tener estas cosas Creo que el pedernal Lo va a ayudar Ahí está Maldición de tranquilidad Me imagino que con esto Que se debe de ver Celestito Todo lindo Los mobs No me atacarán Si esto es así Chicos La verdad Es un puntazo Por todo esto Que tengo aquí Yo liado ¿Sabes? Vale Voy a probarla Ahora Si yo Pongo Esta maldición Por aquí Por atrás Que las afecta Solo una vez Cabrones Afecta una a la vez Y se va el efecto Y para hacer Eh Ah Bueno No sé ¿Por qué se quedó Allá abajo Esto? Vale Tengo Una idea No las afecta Todas a la vez O sea Hay una que está afectada Vale Vale ¿Qué no significa? Justamente Acá las tengo Todas afectadas El efecto No es permanente Y para que sea permanente La maldición La tengo que mejorar Y no me acuerdo Cómo se mejoraba Eh Todo el fin Materia Viva Eh Area O Globo No Flashing Crafting Music Vale 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 ¿Cómo digo que la maldición Sea permanente? Por vuestera Por su Describer Do De Can Mail Eterno By Crafting Den With Por vuestera Y Quítala Cargo Por vuestera Crafting Den Externo By Crafting 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 Pueblo Estelar Y Cristal Alcano Pueblo Estelar Y Puedo hacerlas permanentes Con Pueblo Estelar Y Cristal Alcano Vamos a ver Supongo que tengo De los dos No sé No sé No sé cómo se hace Vamos a lanzar El cofre Con esto ya terminamos El episodio Se me fue de bruces El episodio Vale Por vuestera Por vuestera Y Por vuestera Polvo Voy a poner esto aquí Ya esto Lo voy a poner esto aquí Esto aquí Justamente yo tenía un montón de cristales Bueno, esto y mucho más en el siguiente episodio Así que nada chicos, espero que les haya gustado mucho este episodio Este lo podría poner como decoración ahora Para simplemente ver cuánto dura y hacerme una miniatura Vamos a hacer algo tal que así Vale, vale, vale Muy bien, hay que ver si hay un montón de particulitas Igual ni se nota Vale, igual si la meto aquí Vale chicos, espero que les haya gustado mucho Miren así, ahí estamos Espero que les haya gustado mucho este capítulo De ser así, denme un buen like Y nos vemos mucho Nos vemos mucho, nos vemos en el siguiente capítulo De Mijar Cuadragones Un besazo, un saludo y hasta la próxima Chau chau